Tengo una llamada Tengo una llamada, tengo una llamada Voy a coger el teléfono Tengo una llamada Sí Sí Hombre Profesor Margarit ¿Qué tal? Bueno Vale Vale, vale Vale, vale, de acuerdo Perdón, eh Perdón, profesor Perdón, profesor Perdón, perdón, profesor Sí, sí, sí Sí, sí Perfecto Sí, sí Lo tengo en cuenta Venga Gracias Hasta luego El profesor El profesor Profesor Margarit Se ve que ayer dije que era un gran Era un gran tutólogo Tutólogo o totógolo O totógolo Tutógolo A ver, ¿qué dije exactamente ayer? O sea, lo vamos a consultar El vídeo En el vídeo En el vídeo En el vídeo En el momento del vídeo Dije Es un tutólogo que sabe absolutamente de todo Pausa dramática Pausa dramática Pausa dramática Otra pausa dramática Es que soy la hostia Con las... Con otra cosa no Pero con las pausas dramáticas Soy la hostia El caso Es que... Ah, y es tutólogo No tocólogo Tocólogo No, claro Puse... Puse tocólogo Y claro Se ha enfadado Me ha llamado Y... Y... Rectificamos Y tocólogo Es exactamente Es exactamente esto Perchona Perchona no Perchona Que pretende De exprimersi In oggi Campo del sapé Perr Para los que no sabéis italiano ¿Eh? Yo os lo traduzco rápidamente Para los que no sabéis italiano Confiad El traductor google Lo tengo por aquí ¿Vale? Pues persona que dice expresarse En todos los campos del conocimiento ¿Vale? Entonces ya ha corregido esto Y así pues... Bueno El día 42 De confinamiento vamos a hacerlo rápido resumen rápido de que hemos ido hoy el día aquí primero tenía que venir a arreglar un fontanero, unas humedades total que en el último momento estamos esperando y ya habíamos preparado todo el protocolo para que viniera para que todo mundo estuviera preparado cuando viniera, pero no ha aparecido ya mandé, que estaba abierto el par de aquí, no estaba cerrado Kimi, que me estás container sí, correcto no, no, mi póliza está cambiando yo no, yo siento que yo también punto 2 y aquí sigue con con la construcción de batas y 3 vamos a tener un pequeño incidente con el pan ha habido muchos panes que han salido bien pero hoy no ha sido el caso un poco de problema bueno, se ha quemado un poco se ha pasado de fornada que se le dice pero bueno total que al final pero luego nos lo hemos comido también no sé que da igual todos nos lo comemos da igual somos máquinas de comer y bueno hemos vuelto otra vez a hacer ronda de ping pong a hacer ronda de ping pong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!